Diferentes respuestas emocionales y psicológicas en las personas. La influencia de los colores para brindarte una comprensión más profunda de cómo pueden ayudarte a sentirte mejor emocionalmente. Rojo, querido buscador, el color rojo es un fuego ardiente que enciende la pasión y la vitalidad en tu ser. Representa la energía, la acción y el coraje. Al contemplar el rojo sentirás una oleada de energía y poder. Este color es ideal cuando necesitas aumentar tu motivación y fuerza interior. Puede ayudarte a superar la apatía y el agotamiento impulsándote a tomar acción y alcanzar tus metas con determinación y valentía. Naranja, amado ser, el color naranja irradia calidez y entusiasmo. Es un color que estimula la creatividad y la alegría en tu corazón. Al envolverte en su luminosidad sentirás una sensación de optimismo y positividad. El naranja te ayuda a liberar tu expresión creativa y te infunde energía en momentos de agotamiento. El naranja te ayuda a liberar tu expresión creativa y te infunde energía en tu corazón. El naranja te ayuda a liberar tu expresión creativa y te infunde energía en tu corazón.